Para opinar Salvador Camarena se pregunta si el presidente del PRI, Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, habrá sido el PRIista que ejerció presión al empresario Amado Yáñez para que se diera gran porcentaje de su empresa a cambio de un peso. Porque si sí, como era la frase que le dijo René Delgado, no podemos pagar por los errores que hayan cometido otros en el pasado. Para opinar